Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Por ser la nuestra una fuerza nueva de ciudadanos como vos, te pedimos que nos pongas a prueba. Nuestros proyectos están basados en los mismos valores que vos defendés. Si el 11 de agosto nos confías tu voto, habremos logrado juntos dos cosas. Habrás elegido una nueva opción para la provincia y con ello pondremos en marcha una verdadera renovación en Tucumán. Aceptá nuestra propuesta. El 11 de agosto, ponenos a prueba. Hay una posibilidad de cambio en Tucumán. Votá a Ernesto Castellote, Diputado Nacional. Lista 185, Partido Cambio Popular Tucumano.